Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues les cuento que esto va a ser una nueva serie del canal Y es que mensualmente voy a estar abriendo un haul que todos estos regalos van a ser para ustedes Así mismo para ustedes y lo único, único que tienes que hacer para participar es estar suscrito al canal Tener prendidita la campanita y comentar en el video donde estemos sorteando Y claro, seguidme en mis redes sociales, mientras más participes, más chances tienes Pues vamos a empezar Por aquí tenemos los premios que ya hemos estado sorteando en los diferentes hauls anteriores Que si no los has visto te los estás prendiendo, te voy a dejar el link por aquí arribita Y vamos a estar anunciando los ganadores Pero bueno, esto lo vamos a dejar al final Porque ya estos tienen ya segurito, segurito sus ganadores Sus dueños, que diga sus dueños, ya estos tienen dueños ya Y por acá está lo que te puedes ganar Vamos a empezar con este que está por acá Que es una cajita de Louis Vuitton Y este específicamente es para un hombre Así mismo para un hombre Y ya es que me estaban diciendo que este canal se estaba convirtiendo solamente en mujer y mujer y mujer Y no es así, aquí tenemos para todos Y es un perfume de hombre Miren qué lindo Bueno, no se puede ver muy bien Déjenme abrirse Bueno, me están diciendo que no lo abra, está bien No lo voy a abrir Pero bueno, ya lo pueden ver acá Es de Louis Vuitton, como pueden ver Y es el Orage de ellos Este perfume me gustó muchísimo A mí no me gustan mucho los olores fuertes Y este cuando me lo dieron a probar dije Ay, pero está rico Ya yo siento como que un suscriptor mío Va a oler riquísimo con esto Así que ya saben, este puede ser tuyo Y por aquí tenemos esta cajita Es una perla hawaiana Y esta perlita yo la estuve buscando Así mismo yo misma la busqué para ustedes en Hawái Y vamos a ver si le insertamos un pedacito del video de cuando yo abro la ostra Y ustedes pueden ver la perlita Y miren qué linda es Es una perla negra de cultivo Y yo mismita la saqué de adentro de la ostra donde estaba Y como pueden ver es un pendiente Así que se la pueden poner a cualquier cadenita Y esto es de oro Así que esto no se les va a poner negro ni nada Y esto que está por acá también es para hombres Y miren lo que es Esto yo lo obtuve cuando estuve en Nueva York el año pasado Nueva York fue la sede de uno de los diferentes lugares Donde Louis Vuitton estuvo presentándose Y estuvo participando con lo que es la colección de viajes Y para que uno viera todo como era en el tiempo de antes También voy a ver si le inserto algunas fotitas de ese día Que fue súper linda esa experiencia Y ver cómo Louis Vuitton ha estado evolucionando tras los años Y ahí nos estaban dando Miren este pin que está por acá Y este credit card holder Miren qué bonito está de Louis Vuitton Y yo dije Ay yo lo voy a guardar Porque yo se lo quiero regalar a mis suscriptores Por acá tenemos un perfume de Louis Vuitton Y este sí es de mujer Y este sí yo lo abrí Porque yo lo quería oler Porque yo no quisiera nunca regalarles a ustedes algo Que yo no me pondría Y este yo sí lo olí Y me encantó Miren Es como un De un colorcito rosa O algo así Y se llama Ay el francés mío está fatal Le jour se le vi Y tiene como este estilo de botella antiguo A mí me encantó Desde que lo vi Y el aroma es bien rica Y la tapita Miren Es como un imán Se pone solita Y un olor exquisito Yo me lo pondría Así que yo sé que ustedes también se lo pondrían Porque a mí no me gustan los olores fuertes Y por acá tenemos esta carterita que yo estaba esperando Si ustedes no han visto mi video Donde yo les muestro Algunas de mis carteras que yo tengo De la colección de Disney De Daniel Nicole Les voy a estar insertando ese videito por ahí Porque esta es de esa marca Y me acaba de llegar Pero yo ordené dos Una para ustedes y una para mí Y esta obviamente es de quien De Cenicienta Y si no me conocen todavía muy bien Mi princesa favorita es la Cenicienta Y miren quién está aquí Este es Goose Que es uno de los ratoncitos Miren el llavero que lindo Es el zapatico que se le pierde a ella Y miren se abre por acá Yo digo que esto puede ser una cartera Adentro todavía tiene esto Yo nunca saco nada de esto Así que a la de ustedes tampoco se la saqué Yo siempre les digo que hay que cuidar mucho mucho sus cositas Si ustedes no le dan valor a sus cositas Nadie se los va a dar Y aparte esta carterita yo siento que la puede usar Una persona grande como yo O una niña también A mí me encantó porque la veo súper multifacética Por ejemplo si yo fuera una niña Y yo tuviera esta carterita Puede que la use para No sé Para la llevar a la escuela Y poner mis lápices Poner mis reglas Mi goma de borrar Mi calculadora O quizás también para pasear Pero yo por ejemplo La mía Si la voy a estar usando Para irme de paseo De una fiesta Porque es un toque súper interesante Miren la orejita Como sale y todo De la cartera A mí me pareció increíble Así que esta puede ser Silla también Y si mis amores Esto que tenemos por acá Es un iPhone X Y ustedes saben que esto es un canal Más o menos que de lujo Donde yo les voy mostrando Cositas de alta gama Como no íbamos a tener Otro iPhone X Es más yo creo que pudiéramos Tener varios de estos en el año Y regalarlo Y lo único único Que tienes que hacer Es estar suscrito a este canal Las campanitas activadas Y comentar en el video Y este iPhone puede ser tuyo Y encontrarse en este lado de la mesa Con tu nombre ya Y por acá tenemos Una carterita de Louis Vuitton Espérense Déjenme sacarla por acá Les cuento que esta carterita Fue un poquito difícil de obtener Pero bueno Para ustedes cualquier cosa Y es que esta colección Fue limitada Y no se puede comprar más No, 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 no Ya no la vas a encontrar En más ningún ladito Y para encontrarla Fue un poco difícil Pero bueno Ya la tenemos Y miren que linda es A mí me gustó muchísimo Muchísimo esta cartera Porque para mí Dice verano por todos lados Y es súper gordita Yo sé que esta cartera va a durar muchísimo Es como de una esponjita A mí me encanta Me encanta Me encanta esta cartera Y bueno Yo la quería para ustedes Miren por dentro Como es Esta cartera Parece hasta una almohadita Les va a encantar Así que puede ser tuya Recuerden que todos los meses Vamos a estar teniendo Este tipo de haul Donde yo les voy a estar mostrando Los ganadores del haul anterior Y los regalos del próximo sorteo Donde tú puedes ser el ganador Y vamos con este último Que está acá Y estos perfumes Yo los mandé a ordenar Son perfumes de Dubai A mí me encantó Dubai Cuando estuve Vamos a ver si necesitamos Unas fotitos de allá Pero estos perfumes No los vendían acá Y me costaba muchísimo Trabajo encontrarlos Pero bueno Ya los encontramos Pedimos varios para la familia Ustedes saben que yo paso Mucho, mucho trabajo Para encontrar un perfume Y dije Vamos a ordenar unos extra Para mis suscriptores Y este que está acá Puede ser tuyo Nada más que por el empate Miren qué belleza es Lo interesante De estos perfumes De allá de Dubai Es que tienen una alta Concentración de aceite Y mientras más aceite tenga Y menos alcohol Eso los hace más caritos Pero que dure muchísimo Más en tu piel Y muy importante Es que puede ser Tanto para mujer O para hombre Así que los hombres No se me pueden quejar Porque van premiados En este haul Y bueno Ahora sí Vamos a conocer A los ganadores De todos estos regalitos Pero antes Voy a mandarle unos saluditos A varios de ustedes Espérense Que ustedes son muchos Yo soy una sola Por aquí tenemos A Vero Mendoza Te mando un beso inmenso Yorgeli Chal Que también te mando Un beso gigante También tenemos A Yarenzi Nayvit Aguilar Cruz Te mando un beso Grande, 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 grande Y no se me pongan celosos Si no los saludo ahora Yo voy a estar tratando De saludarlos a todos Esto es algo nuevo Que estoy haciendo Y bueno Ténganme un chin de paciencia Alan Alexis Gaerzi Vega Tenemos también Alfonso López Que le mando un beso Grande, grande, grande Dulcimonet De México Un beso grande Para ti También tenemos A Jayliss Naomi De Jesús Gracias por tu apoyo Te mando un beso Grande, grande, grande También tenemos A Dayana Parelo Dayana Un beso grande Mi niña También le mandamos Un beso Grande, grande, grande A Moreno Un beso grande Mi amor Gracias por vernos Macarena Moyano Gracias mi amor Isabela Trujillo Montalvo Te mando un beso Grande También tenemos A María Fernanda Díaz Un beso grande Para ti Mi niña Melody Arce Melody Arce Felicidades Por tu cumpleaños Mi amor Y a Emilce Escobar Y también me acuerdo De una que se llamaba Paris Wow, wow, wow Un beso grande Para ti también Y por aquí Tengo un request De una seguidora Que se llama Miriam Colunga Que me pidió Que saludara A su hermano Miguel Ángel Colunga Torres Miguel Ángel Un beso grande Bueno, un beso a los dos Para que los hermanos No se me pongan bravos Y bueno, ya Vamos a ver Quienes son los ganadores De estas cositas Que están por acá Vamos a empezar Por la cartera Louis Vuitton Que estuvimos sorteando Cuando lo del volcán De Guatemala Mis amores Y la ganadora De la cartera Es Génesis Batista Así que Génesis Por favor Comunícate con nosotros Este es el premio De Génesis Y una cosita Si quiero pedirle Es que por favor Una vez que reciban Sus regalos Tómense una foto Un videito Y envíenmela Que a mí me da Muchísima ilusión Verlos por primera vez Con sus cositas Cuando las reciban Así que ya saben Envíenmelo Y así los demás Que estamos en este mundo Los podemos ver Y darle muchísimas Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Contribuyendo Génesis Muchísimas gracias Por tu contribución Y nada Yo sé que vamos a seguir Trabajando por buenas causas Todos los del mundo De Camila Recuerden que era Esta carterita La que estábamos sorteando Y bueno Ahora se va A las manos de Génesis Génesis Cuídala mucho Mucho, mucho, mucho Dale mucho amor Y nada Disfrútala sobre todo Por aquí tenemos La crema Chanel Que ustedes saben Que es difícil Difícil cantidad De encontrarla Déjenme mostrársela Todavía está en su cajita Y la ganadora Es Gabriela Laguna Y nada Usa mucho esta cremita Cuídala mucho Y te mando Un beso grande Grande, grande Gabriela Para tu premio Yo voy a estar Suscribiéndome a tu canal Y por ahí Nos vamos a mantener En contacto Para yo poder Hacerte entrega O mandártelo Donde quiera que tú estés Y por acá tenemos El reloj El reloj rosado De Philips Tain Que ustedes vieron Que yo estuve usando Bastante, bastante tiempo Y ahora en verano Estoy que no me lo quito Y este premio Se lo ganó Day D-A-Y Que está bajo el nombre De Jonathan Sandoval Day Yo me voy a estar Suscribiendo Al canal de Jonathan Sandoval Y por ahí Nos vamos a comunicar Y nos vamos a comunicar Para yo enviarte Tu bello reloj Y que lo luzcas Lindo, lindo, lindo Y que me mandes fotos Y ahora vamos Con las sandalias Las sandalias Vamos a estar sorteando Unas 7 Y las ganadoras son Loana Oropesa Mérida Monserrat Gabriela Suárez Hilary Castro Reina Ramírez Juliana H Sarai Fife Fernández Y la de hombre Se la ganó Lucas Marinelli Recuerden Para todos los ganadores Yo me voy a estar Suscribiendo al canal De todos ustedes Y así les voy a estar Haciendo el envío De sus chancletas Muchísimas gracias Por participar Y tú que me estás viendo Si hoy no te ganaste nada Mira todas las oportunidades Que tienes aquí Así que dale Suscríbete Y por último Dejamos el iPhone Porque fue lo más esperado Y por lo que más Ustedes comentaron Y aquí está el iPhone Estuvimos sorteando Y la ganadora es Y la ganadora es Sofía Belén M Sofía también me voy a estar Suscribiendo a tu canal Y por ahí nos vamos A estar comunicando Para yo enviarte tu iPhone Y que me puedas ver Muchas, muchas veces Desde él Y ya ustedes saben Si quieren más videos Como este Donde empezamos a sortear Y a regalar Y de todo Y a tirar la casa Por la ventana Apoyen el video Con un Camilike Espérense Con un Camilike Que ustedes mismos Le pusieron el nombre A nuestra mascotica Así que ya saben A apoyar el video Con un like Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Déjenme en los comentarios Que les pareció este video Los quiero mucho, 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 mucho Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!